Son las 2 y 9 minutos, yo ya estoy abriendo el juego, espero que lo pueden ver. Lo primero que vemos es un McDonald's que hace manda que no vengo, quiero este podcast, girarlo, misión, bla 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 bla. Y hoy nos encontramos en Parque Las Heras. Quería apuntarlo desde el principio, pero hay mucho ruido de la ciudad, así que prefiero ir caminando lentamente. Y bueno, como empezó el evento acuático, pueden ver la grilla. Ahora, hay un spam aumentado, y lo que también dicen es que si vos venís con un Mega, te dan más caramelo, hay más posibilidades de caramelo quisele. Así que yo voy a evolucionar a mi Mega Blast. Venga. Ahí se le va a Santiago cuando evoluciona. La Mega evoluciona. Me pongo la mochila. Y listo. Mega Blast hoy. Después lo quiero ver en el real. Bueno, lo que podemos ver acá adelante. ¿Qué es eso? ¿Bangos? ¿Le hicieron un stop a eso? El nuevo Pokestop es... Muro de experiencia penitenciaria. Eso está todo mojado. Ah, ahí está el muro. Al fin lo hicieron Pokestop porque... Si ven la pantalla hay muchas cosas que... No giré nunca. ¿Shiny? No, estas cosas no me pasan a mí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Esperen. Ahí está. Segunda vez que me sale un bicho cuando estoy grabando. De hecho, este es el primero que sale así a la pinchada. Uh, pero bueno, es shiny. Bien. A ver, ¿segundo shiny? No, demasiada suerte. No, por favor. Ese, ¿sí? Y... 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 Bueno, y esta es la primera parte, porque lo que yo quiero es ir al otro lado, miren, a donde está Plaza Italia, bueno, en ese lugar está el Jardín Botánico y todos esos lugares, miren, allá está el Pesco Parque, me estoy dirigiendo para allá, así que corto y vamos para allá. Ahí está. Bueno, nos encontramos en Plaza Intendente Cáceres, pensé que esta era la entrada del Jardín Botánico, y no, el Jardín Botánico tiene una sola entrada y eso se encuentra en Avenida Santa Fe, el 3519. No, no hay saín. Es aproximadamente de 100 por 150 metros esta pequeña plaza, pero está linda. Y recién entré, recién entré y me olvidé que no había apretado el botón grabar. Ay, qué genio que soy. Bueno, y muchas veces así se perdieron varias cosas que pensé que estaban registradas, por eso algunos videos se sienten medio vacíos. Bueno, allá están grabando algo, no sé qué es. Una entrevista, algo, quién sabe. Ah, pero no es Pokémon, así que no nos interesa. Bueno, la otra entrada de la Plazoleta. La Plazoleta, que es más chiquita, tiene dos entradas, pero... Pero el Jardín Botánico no, o sea, ¿qué le pasa? Vamos a piquear, a ver si tenemos suerte. Recién salió a Lolo Mola Shiny. No. Me estoy yendo a la plaza, qué lindo lugar. Ay, volvemos al Río de Buenos Aires, qué lindo, venía a Santa Fe. Ay, volvemos el Río de Buenos Aires, qué lindo lugar. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.